Música Continuamos con el ingeniero José Guerrero, presidente de la Cámara de Comercio de Diego Ibarra y quien también forma parte de la directiva de CAPEMIAC. José, de seguir este mismo modelo económico que hemos visto, porque no sé si el presidente promete, el presidente candidato promete cambios y progreso. ¿Tú crees que se pueda realmente en un nuevo periodo presidencial de seis años lograr esos cambios que está esperando el empresariado y el país en general? No va a existir ningún cambio. Perdóneme, no quiero ser negativista, pero el modelo económico no permite ningún cambio, más el que ya hemos visto. En el año 2015, una rueda de prensa realizada en Diego Ibarra, yo hablé que se aproximaba una hambruna. Y hoy digo aquí que de seguir este modelo político, económico y social de esta gente en el gobierno, se acerca el colapso total y la paralización total de todas las empresas del país. Es decir, vamos a depender única y exclusivamente de lo que pueda traer el gobierno y de su distribución. Por cierto, bastante ineficiente. Si nosotros no buscamos otra alternativa y damos un viraje de 180 grados, estamos condenados los venezolanos a más hambre, más miseria y más destrucción. ¿Quién puede dar ese viraje? Yo creo que ese viraje en estos momentos lo puede dar si responsablemente vamos a votar, si responsablemente asistimos a las urnas electorales. Primero, porque hemos de entender que el voto es una conquista histórica, amigo. Déjeme decirle que hasta finales del siglo XIX, principios del siglo XX, las elecciones solamente eran de carácter censitario, restrictivo. Solamente personas con cierto nivel de educación, con cierto nivel de posición económica, con razas o creo, determinados por quienes elegían o decidían cuáles iban a ser las normas, eran los que podían ir a votar. ¿Fue hasta sexo? Sí, hasta sexo. Las mujeres no votan. Correcto. Entonces, fue a partir de allí, finales del siglo XIX, principios del siglo XX, cuando se establecen las elecciones secretas, directas, libres, universales. Por cierto, siendo Finlandia el primer país en donde se realizaron elecciones de este tipo. Usted, amiga, que nos escucha, usted no podía votar hasta el año 1945 en Venezuela. Fue en el año 1947 cuando usted pudo empezar a votar. Segundo, es un derecho político establecido en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. Y en el artículo 63 habla del derecho al voto libre, secreto, directo y universal. Tercero, debemos ser responsables en decir que los líderes de la oposición que pudieran en realidad vencer al gobierno, están hoy en día presos, muertos en el exilio o inhabilitados. Y otros, que pudieran haber dado un pedazo al frente, no lo dieron. Pero el resto, ni en unas elecciones, digamos, como ellos dicen, completamente transparentes, van a ganar. Porque lamentablemente la gente no los quiere. Porque defraudaron la confianza y perdieron la confianza del pueblo venezolano, así como también lo perdió este gobierno. El cuarto motivo por el cual considero que nosotros debemos ir a votar es porque la abstención no es amigo de nadie, no nos ayuda, y mucho menos en esta clase de regímenes. Recordemos nosotros que el 7 de noviembre del año 2016, Daniel Noregas aspiró a la presidencia de Nicaragua y hubo un 70, 80% de abstención, amigo, amiga que nos escuchan. ¿Y qué ocurrió? Igualito, a pesar de haber comunicados de Estados Unidos en Norteamérica, un portavoz de los Estados Unidos, habló preocupado de las elecciones en Nicaragua. ¿Y qué ocurrió? El hombre ganó y ahí está en el poder. Bueno, ganó y, pero la situación de Nicaragua en este instante es terrible. Que Dios quiera que no pase eso aquí y que realmente, si existe la posibilidad de que gane otro candidato, no se respeten esas elecciones, pero yo estoy segura que eso va a ser así, porque es más sencillo que la comunidad internacional pueda apoyar a un pueblo que haya acudido a votar que a un pueblo que no vaya a votar. Correcto. Ahora fíjate, ¿de qué porcentaje para luego volver a retomar qué candidato o qué situación pudiera darle un viraje a esta forma de economía que estamos viviendo? Porque creo que el problema económico ha superado cualquier otro tipo de preocupación del venezolano común. ¿De qué porcentaje estamos hablando de cierre de empresas en el Estado de Carabó? Tú que estás en organismos tan importantes. Bueno, estamos hablando que en Venezuela casi un 70% de las empresas han cerrado en el país. Wow. Y aparte de ello, de las que quedan operativas en el área... No, es peor que a media máquina. En el área metalmecánica, por ejemplo, estamos al 5%, 3% de nuestra capacidad de producción. ¿Por qué? Porque nuestro principal es insumo. Recuerden ustedes, mis estimados amigos, vienen muchos de las empresas básicas. Y en estos momentos la situación de Sidor, Benalún, Alcaza es grave. No tenemos plástico en el país. La empresa del plástico está completamente también paralizada. Entonces, ¿cómo se culpa al empresariado si esas empresas son manejadas por el Estado? Bueno, es que ahí hay la respuesta. Nosotros no somos los generadores de ninguna guerra económica. La guerra económica es la que inició un Estado que se abalanzó sobre lo que creemos en Venezuela, sobre lo que queremos generar riqueza y bienestar, sobre lo que queremos poner en la mesa del venezolano producto, sobre lo que queremos que ustedes tengan productos de calidad, sobre lo que queremos que ustedes, amigos, tengan una calidad de vida y tengan oferta y demanda. Bueno, claro, es de repente una situación que quizás ha producido como mucha depresión a nivel psicológico en los venezolanos. Pero eso no puede ser motivo para que llegue el desánimo a que la gente no quiera ir a votar. Porque más bien debería ser un estímulo a la necesidad de un cambio. ¿Tú temes que tu voto te lo roben? No, yo no temo que mi voto me lo roben. Y ahí, cuando estuve desarrollando la idea, me faltó comentarte algo. Yo creo hoy que la opción real que tiene el país, la opción que está alineada a lo que pienso como empresario, y creo que pensamos mucho, la representa Javier Bertucci. Javier Bertucci está hablando de la recuperación de las empresas básicas. Javier Bertucci está hablando de recuperar nuestra economía. Javier Bertucci está hablando de Javier Bertucci me va a hablar en la próxima parte del programa para que ampliemos cuáles son las promesas básicas de este candidato. Por cierto que se dice que, bueno, en este momento no se pueden hablar de encuestas, porque ya creo que está prohibido, pero no nos queda tan, pero no es tampoco un secreto, es un grito a voces que la otra candidatura como que se está desplomando y hay una situación de dudas en el electorado. Vamos a subir unos interesantes mensajes comerciales y regresamos con el ingeniero José Guerrero para culminar y saber cuál es, por qué él está con Javier Bertucci y cuáles son las promesas en el área económica que le ha hecho convencer de esta candidatura. Y para mamá, el Centro Integral de Salud Freija ha preparado una jornada especial durante todo el mes de mayo que incluye atención ginecológica, despistaje de cáncer, sexología, ecografía, medicina interna, fisioterapia, belleza facial y corporal, laboratorio y odontología que te ofrece una revisión totalmente gratuita. Teléfono 0241 619 3532 Instagram arroba freijaca Trigal Centro, calle Pocaterra, Quinta La Gorda La tradición más exquisita de Valencia Restaurante La Grillade Gastronomía francesa en un ambiente exclusivo y con atención de primera En La Grillade usted es lo más importante Y para sus reservaciones llame a nuestros teléfonos 0241 823 577 Ubicado en la avenida Bolívar Norte de Valencia, callejón Peña Pérez, río 2000 La Ceiba La Escuela de Valencia, callejón Peña Pérez, río 2000 La Carta La Escuela de Valencia, callejón Peña Pérez, río 2000 La Carta La Escuela de Valencia, callejón Peña Pérez, río 2000 La Carta La Escuela de Valencia, callejón Peña Pérez, río 2000 La Carta